Buah chavales, muy buenas meteomaníacos, como se nota que está cambiando el tiempo, mirad el viento, que se está levantando. Se pueden superar los 80 o 90 kilómetros por hora, estamos en alerta amarilla, por viento y creo que también por lluvias, mirad, si, 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 ostras, hay las hojas del otoño, una hoja se ha quedado colgada en uno de los cables, ala. Pues así es como tenemos el cielo, meteomaníacos. A ver si hay suerte y grabamos algo interesante, mirad como se mueven de rápido las nubes. Mirad por allí, como sopla el viento. Mira, está soplando ya mucho. Está muy bonito por allí ya de otoño. Ya visteis el reportaje que hice el otro día. Ya. 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 Pues justo cuando ha empezado a hacer... Cuando he escuchado que se ponía potente el viento Justo es cuando he empezado a grabar Porque no me lo quiero perder Ya sabéis que a mí me encantan estas cosas Gracias por ver el video Pues esto nos anuncia lluvias para esta semana La luna ya está menguante En mi habitación tenemos 20 grados No se está nada mal Ya van a ser las 7 Dentro de 13 minutos Madre mía Isela y Klaus están ahí Pero debería salir Klaus Porque Klaus es este El hombre del mal tiempo Porque va a llover principalmente Va a llover seguro Lo que pasa es que no sé cuánto lloverá Pues así es como tenemos el cielo amigos Si se levanta más aire Sigo grabando Esto es más bien un inicio Para que sepáis lo que va a ocurrir Durante esta semana Si es que ocurre algo Por ahí hay una hoja Que ya también se está poniendo otoñal Del nogal Y veremos como continúa este frente Que viene del suroeste La llegada de este Nuevo sistema frontal Que ya le han puesto nombre a esta borrasca Pues si hay algo más interesante Sigo grabando Hasta la próxima Meteomaniacos